Música Yo compré mi primera pieza tan pronto comencé mi carrera profesional hace aproximadamente 25 años. Siempre tuve claro que el arte iba a ser parte fundamental de la vida mía y de la vida de mi familia, así que poco a poco he ido adquiriendo obras mayormente de artistas puertorriqueños. Yo creo que el arte es una representación visual de la mente y del alma de un artista, así que yo tengo que conectar con eso que el artista quiere representar. A mí me tiene que llegar, así que primero empiezo, tengo visualmente, la obra me tiene que atraer. Eso de hacerme coleccionista de arte empieza bien temprano en mí. Yo te diría que desde siempre mi mamá inculcó, ¿verdad?, el arte en casa siempre había, etcétera, pero es cuando vivo en la vida universitaria. Escogí muchas lectivas en arte porque me gustaban mucho. Fue lo que activó mi deseo y necesidad de tener arte. Música Comenzó cuando me casé que mis hermanas me regalaron una serigrafía para que ellos pusieranse en mi apartamento con mi esposo y de ahí comenzamos, él y yo, a comprar obras de artistas puertorriqueños, la mayoría. En realidad, toda la vida a mí me ha encantado el arte. Yo estuve bien expuesta a museos, al tema del arte, desde pequeña. Entonces, llevo a la universidad y aunque estudié algo bien heavy, que fue economía y política, pero el arte me gustaba tanto que todos los semestres yo cogía una clase de arte. Mi escuela de Derecho, pues ya era novia de mi esposo y yo lo metía a él en este mundo también de la pasión del arte y lo llevaba a los museos, lo llevaba a exhibiciones y poco a poco entre los dos fuimos comprando nuestras obritas. Al principio eran más económicas, en papel y así poco a poco con el tiempo, pues hemos ido evolucionando, mejorando esa colección. La pasión por comprar arte me la inyectó Silvia. La pasión por el arte, María Luisa fue síndica del museo, fue presidenta dos años de la gala del museo y su arte de Ponce y el legado que hay allí y el privilegio que uno tiene cuando viaja y compara, el tesoro que tenemos en Ponce y la visión de Don Luis de no importa qué posición social tú tengas, el visitar el Museo de Arte de Ponce te da la oportunidad de descubrir el mejor arte del mundo, la mejor historia del mundo. Entonces, un poco el museo fue mi primera conexión. Mi interés por el arte empieza, yo creo que yo desde pequeña, porque mi papá, pues siempre hemos tenido arte, nos criamos con arte en la casa. Yo soy de Ponce, las visitas al museo de arte eran frecuentes, ¿verdad? Vivíamos en la misma ciudad y lo más interesante fue que yo, jovencita, qué sé yo, 13 años, 14, un pintor de la playa de Ponce que se llama Diógenes Ballestén, fue a casa a venderle unos cuadros a mi papá y él hizo toda una explicación y entonces papi nos tenía, a mis hermanos y a mí, escuchando cómo él se inspiraba, todas esas cosas, y la verdad que como que le abrí los ojos a uno y empiezo a ver los cuadros de otra perspectiva. Mi amor por el arte, básicamente, pues lo he tenido, ¿verdad? Toda la vida. Siempre me ha gustado leer y conocer muchísimo, ¿no? Acerca de lo que es el arte. Comienzo con el proceso de adquisición de piezas hace bastantes años, pero luego que tenemos el nido vacío, pues sí, le he dedicado y yo, pues, he ido retirándome de un trabajo sumamente intenso, es que quizás comienzo a dedicar más tiempo, ¿verdad?, con mi esposo a coleccionar arte. Indudablemente, desde niña siempre me atrajo el arte. Recuerdo que procuraba que me llevaran a ferias de artesanos y me llamaba la atención. Cuando me llevaban a los caballitos, yo quería ir a los haitianos a buscar la carterita artesanal. Así que siempre me llamó la atención. Pero empezar a adquirir arte lo comencé en el 2014. En el 2014 adquiero mi nueva residencia. Y entonces ahí me dije, quiero adquirir arte, pero de una forma estudiada, con calma. Mi decoradora me ayudó en la decoración de la casa, pero le dije, el arte se lo escojo yo. Quiero cogerlo con calma y bien analizado. Yo vengo de una familia donde todos, casi todos, son artistas. Desde mis abuelos, bisabuelos, todos somos artistas. Y más o menos, pues, tenemos ese llamado del arte. Pues nosotros no adquirimos las piezas como necesariamente una inversión. Siempre pensando de que de aquí a varios años, a muchos años, todavía voy a ver la obra. Y me va a gustar. Así que más bien la inversión es en nuestro gusto, en que nos dure, nos guste para toda la vida. El arte que debes de tener en tu casa es bien personal. Y te tiene que gustar porque tú lo vas a ver todos los días. Tengo de artista emergente de la Galería Petrus, que también me encanta, Neymar Ramírez. La mujer ha evolucionado mucho dentro de los diferentes medios, pero no es exclusivo de la evolución de la mujer, sino lo que se le... Se visibiliza, ¿no? Las mujeres han trabajado en todas las vertientes de las artes desde siempre. Lo que pasa es que se ha tapado o han utilizado seudónimos o se han perdido sus nombres o han sido anónimas. Algo que me parece sumamente importante ahora mismo es que nos podemos dar nuestras propias voces y tenemos aliadas en diferentes espacios de la comunidad que nos ayudan a exaltarnos también. Ese arte que yo hago se convirtió en un negocio sin querer, porque en realidad yo nunca pensé que iba a tener un negocio basado en mi arte y en mis diseños, pero pues gracias a Dios he llegado ahí. Yo creo que hace falta más mecenas mujeres y también el que haya más mujeres en el mercado del arte como tal. Yo entiendo que las mujeres tenemos una sensibilidad diferente, ¿verdad? Para apreciar, ver, sentir con el arte. Así que mi experiencia ha sido esa, que cuando tenemos colecciones curadas por mujeres usualmente me tocan más. Tenemos artistas emergentes con un talento grandísimo que lo que necesitan es que los apoyemos para que sigan desarrollándose y hagan una trayectoria. Así que ser mecena está en nuestros planes. Nosotros como puertorriqueños y como personas que nos gusta el arte, creo que tenemos la responsabilidad no solamente de apoyarlos yendo a sus exhibiciones, sino también comprando de su arte para que esto se convierta en su forma de vida y a la vez ellos puedan seguir produciendo arte. Me gustaría poder ayudar definitivamente a un pintor emergente o uno de estos artistas, sea escultor, sea pintor, a adelantar su carrera definitivamente. A nosotros nos gusta apoyar a los artistas emergentes y la verdad es que los buscamos, o sea, no nos limitamos a los establecidos y apoyamos a los que vemos un trabajo que nos encanta y que decimos, pues, esto es algo que quisiéramos tener y que quisiéramos ayudar a que ese artista se siga desarrollando. Y ya me invitó a formar parte con mi moda, honrar a las mujeres con lo que hago, además formar parte de esta exhibición al lado de estos artistas a los que admiro, el respeto y de quienes colecciono su arte, pues, es un honor para mí. Las mujeres coleccionistas son muy importantes en el mercado del arte, primero porque tienen un gusto exquisito y segundo porque son las que dicen que se ponen las paredes de su casa. Yo creo que el arte es como cualquier otra pasión que es lo que te conecta, o sea, el arte es tan puro que es tu conexión con él.